Liturgia de las Horas Oración de la Tarde Primeras Vísperas Solemnidad del Cuerpo y la Sangre de Cristo Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Higno Publica, lengua y canta el misterio del Cuerpo Glorioso y de la Sangre Santa que dio por mi reposo el fruto de aquel vientre generoso. A todos nos fue dado de la Virgen Purísima María, por todos engendrado, y mientras acá vivía, su celestial doctrina esparcía. De allí, en nueva manera, dio fin maravilloso a su jornada. La noche ya postrera, la noche deseada, estando ya la cena aparejada. Con vida a sus hermanos, y cumplida la sombra y ley primero, con sus sagradas manos, por el legal cordero, les da a comer su cuerpo verdadero. Aquella criadora, palabra con palabras sin mudarse, lo que era pan ahora, en carne hace tornarse, y el vino en propia sangre trastornarse. Y puesto que el grosero, sentido de que se acobarda y desfallece, el corazón insano, por eso no enflaquece, porque la fe le anima y favorece. Honremos, pues, echados por tierra, tan divino sacramento, y queden desechados, pues vino el cumplimiento, los ritos del Antiguo Testamento. Y si el sentido queda pasmado de tan alta y nueva cosa, lo que él no puede, pueda. Ose lo que él no osa, la fe determinada y animosa. Gloria al Omnipotente, y al Gran Engendrador, y al Engendrado, y al Inefablemente de entrambos inspirado, igual loor, igual honor sea dado. Amén. Salmo 110 Antífona El Señor es clemente, Él da alimento a sus fieles en memoria de sus maravillas. Doy gracias al Señor de todo corazón, en compañía de los rectos, en la asamblea. Grandes son las obras del Señor, dignas de estudio para los que las aman. Esplendor y belleza son su obra, su generosidad dura por siempre. Ha hecho maravillas memorables, el Señor es piadoso y clemente. Él da alimento a sus fieles, recordando siempre su alianza. Mostró a su pueblo la fuerza de su poder, dándoles la heredad de los gentiles. Justicia y verdad son las obras de sus manos. Todos sus preceptos merecen confianza. Son estables para siempre jamás. Se han de cumplir con verdad y rectitud. Envió la redención a su pueblo, ratificó para siempre su alianza. Su nombre es sagrado y temible. Primicia de la sabiduría es el temor del Señor. Tienen buen juicio los que lo practican. La alabanza del Señor dura por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor es clemente. Él da alimento a sus fieles en memoria de sus maravillas. El Señor da la paz a su iglesia, la sacia con flor de harina. Glorifica al Señor, Jerusalén. Alaba a tu Dios, Sion, que ha reforzado los cerrojos de tus puertas y ha bendecido a tus hijos dentro de ti. Ha puesto paz en tus fronteras. Te sacia con flor de harina. Él envía su mensaje a la tierra y su palabra corre veloz. Manda la nieve como lana. Esparce la escarcha como ceniza. Hace caer el hielo como migajas y con el frío congela las aguas. Envía una orden y se derriten. Sopla su aliento y corren. Anuncia su palabra a Jacob, sus decretos y mandatos a Israel. Con ninguna nación obró así, ni les dio a conocer sus mandatos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor da la paz a su iglesia, la sacia con flor de harina. Cántico de Apocalipsis Antífona Yo les digo con toda verdad, Moisés no les dio el pan del cielo. Es mi Padre el que les da el verdadero pan del cielo. Aleluya. Gracias te damos, Señor Dios omnipotente, el que eres y el que eras, porque has asumido el gran poder y comenzaste a reinar. Se encolerizaron las naciones, llegó tu cólera, y el tiempo de que sean juzgados los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, y a los santos y a los que temen tu nombre, y a los pequeños y a los grandes, y de arruinar a los que arruinaron la tierra. Ahora se estableció la salud y el poderío, y el reinado de nuestro Dios, y la potestad de su Cristo, porque fue precipitado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba ante nuestro Dios día y noche. Ellos lo vencieron en virtud de la sangre del Cordero, y por la palabra del testimonio que dieron, y no amaron tanto su vida que temieran la muerte. Por esto, estén alegres cielos y los que moran en sus tiendas. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Yo les digo con toda verdad, Moisés no les dio el pan del cielo, es mi Padre el que les da el verdadero pan del cielo. Aleluya. Lectura breve Primera carta a los Corintios, capítulo 10 El cáliz bendito que consagramos es la comunión de la sangre de Cristo, y el pan que partimos es la comunión del cuerpo del Señor. Y puesto que es un solo pan, somos todos un solo cuerpo, ya que todos participamos de ese único pan. Responsorio breve Les ha dado pan del cielo, aleluya, aleluya. Les ha dado pan del cielo, aleluya, aleluya. El hombre ha comido pan de ángeles, aleluya, aleluya. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Les ha dado pan del cielo, aleluya, aleluya. Cántico evangélico. Antífono. Señor, cuán suave es tu espíritu, para hacer sentir tu dulzura a tus hijos, los llenas de bienes con un pan delicioso que les mandas del cielo. Dejas en cambio, sin nada, a los ricos insolentes. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel, su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, cuán suave es tu espíritu para hacer sentir tu dulzura a tus hijos, los llenas de bienes con un pan delicioso que les mandas del cielo. Dejas en cambio sin nada a los ricos insolentes. Acudamos a Cristo que invita a todos a su cena, y en ella entrega su cuerpo y su sangre para la vida del mundo. Digámosle, Cristo, pan bajado del cielo, danos la vida eterna. Cristo, Hijo de Dios vivo, que nos mandaste celebrar la Eucaristía como memorial tuyo, enriquece a tu iglesia con la celebración de tus misterios. Cristo, pan bajado del cielo, danos la vida eterna. Cristo, Señor nuestro, sacerdote único del Dios altísimo, que has querido que tus ministros te representaran en la cena eucarística, haz que los que presiden nuestras asambleas imiten en su manera de vivir lo que celebran en el sacramento. Cristo, pan bajado del cielo, danos la vida eterna. Cristo, maná bajado del cielo, que haces un solo cuerpo de cuantos participan de un mismo pan, aumenta la unidad y la concordia entre los que creen en ti. Cristo, pan bajado del cielo, danos la vida eterna. Cristo Jesús, médico enviado por el Padre, que por el pan de la Eucaristía nos das el remedio de la inmortalidad y el germen de la resurrección, da salud a los enfermos y esperanza a los pecadores. Cristo, pan bajado del cielo, danos la vida eterna. CC por Antarctica Films Argentina Cristo Señor, Rey al que esperamos, Tú que nos mandaste celebrar la Eucaristía para anunciar tu muerte y pedir tu retorno. Haz participar en tu resurrección a los que han muerto estando en tu amor. Cristo, pan bajado del cielo, danos la vida eterna. Pidamos al Padre como Cristo nos enseñó nuestro pan de cada día. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Oración Señor nuestro Jesucristo, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión, concédenos venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén.